Todo bien, todo bien Diego. Ya sé, ya la vi, ya la vi de Reojo. Puedes ir a trabajar, ¿verdad? Sí, 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 trabajando y muy contentos. Nada, empezando el 8 de mayo, más o menos. Hablamos un poquito del personaje, quizá un esbozo. Bueno, es un mezcalero, con lo cual tengo que aprender mucho de mezcal. Sé más de vino que de mezcal, pero es muy interesante. Se va a grabar parte en Oaxaca, parte aquí, y contento porque es un elencaso. Lalo Santamarina, Alejandra Barros, hasta ahora los que están confirmados, creo que Elizabeth Álvarez, Brandon Peniche. Es un muy lindo personaje, está bien fuerte. Tengo enfrentamientos feroces con Lalo Santamarina, pero me divierte mucho trabajar con él. Una avanza protagonista, una chica que se está ganando ese protagonismo, ¿no? Pues sí, sí, ahí está muy linda la historia también con ella. Yo la verdad es que es la primera vez que voy a trabajar con ella, así que mucho de ella no puedo decir. Pero del resto estoy muy contento porque sí, ya tengo varios proyectos si nos hemos entendido bien, y hacía muchos años que no trabajaba con ellos. Digo, me refiero a Elizabeth con amorcito corazón, desde esa época que no hacía nada con ella, desde mujeres de negro que no volvía a trabajar con Ale Barros. Y con Lalo es la primera vez, aunque nos vimos 700 millones de veces, nunca hemos trabajado juntos. Y estoy siendo injusto porque el elenco es enorme. ¿Y cómo es tu hijo Fede? Fede, está increíble. ¿Qué te voy a decir? Se nos caen las vagas, ¿no? O sea, con Fede estamos muy contentos. Fede está haciendo un carrerón, además es un tipazo, que es lo más importante también, pero es un gran actor, es un tipo muy comprometido con su chamba. Oye, recién pago de tu hija, Vicky, ¿cómo la pasaron? Con Vicky, muy bien, muy bien. Fue algo muy íntimo. Estamos muy contentos también con ella, le va súper bien en la escuela. Ahora veremos por qué piso una nueva etapa también, porque está terminando su prepa. Y nada, felices, felices. Está también, cuando uno habla de los hijos, se les caen las vagas. ¿Ya más acostumbrado a que te puedan decir ya suegro? No, no. No estoy acostumbrado y no me acostumbran todavía. ¿Celoso? No, no, no sé. No, no, la mamá es más celosa. La mamá está todo el tiempo diciendo, no, pues voy a revisar bien cómo viene el asunto. Pero sí, yo creo que estoy como en la segunda guardia, como retaguardia. Yo tengo, o sea, la primera línea de fuego está Moni y luego yo. Pero bueno, nada, la verdad es que lo tomamos con humor. Los chicos crecen y obviamente hay que aceptarlo. Así es. ¿Eres de las que le dan la cartella? No, no sé, todavía. Pero señora, tú y Moni son de las parejas más estables del espectáculo. ¿Cuál sería como su fórmula? ¿Cuál es la fórmula, amor? Decime todo que sí. A ver, abre tu ventana porque sí. No, es que estoy sin maquillaje. Además yo no puedo hablar mucho del proyecto porque estamos ahí muy cerquita y tú ya sabes que ahí me están regañando después. Pero sí estamos muy contentos con nuestros hijos. Ella arranca con Rocío Campo, digo. Sí, sí, eso lo dijo él, no lo dije yo. Rocío, no me reten. Pensar la culpa, ¿no? Pensar la culpa. Pero no puedo hablar mucho todavía. Oye, amor, ¿y cuántos años de matrimonio? 20 años de matrimonio y 22 puntos. No sé cuál es la... El manual, no sé. No tenemos el manual. A todo que sí, yo. A todo que sí, no, pero me parece que hacemos una buena bancuerna porque si bien yo tengo bastante carácter y él también, creo que nos complementamos y eso es lo importante. ¿Quién es el que lleva las riendas en la casa? Él hace creer que yo, pero es él. Él es el toc. Y yo soy la, ¿cómo se diría en mi país? La enquilombada. O sea, la que es un... Es un desmadre. Sí, no sabía si eran malas palabras. Oye, pero ya miren, las casi serían bodas de plata, ¿no? Les dicen 25 años casi. Ay, no sé. Pues sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? No nos ponemos plazos porque luego, luego dices, ¿qué pasó con los plazos? Espérate, pero quiero contarles algo. Acá hay una regla que creo que nos trajo suerte. Voy a empezar a subir tu vídeo. No, 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 no. No, 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 es algo que puedo contar. A los cuatro años perdimos los anillos en Argentina. Él estaba haciendo telenovela, yo estaba haciendo serie o algo así. Y cada uno los perdió en distintos meses. O sea, que perdimos los anillos de boda, o sea, la sortija. ¿Cómo se dice aquí? Sí. ¿Anillo? Perfecto. Lo perdimos. Yo creo que eso nos trajo suerte. Mira nada más. O sea, se quedaron miedos. ¿Ya no hay que más optar por...? No. No. No, fíjate que no. Por cábala. Por cábala. Exacto. Yo creo que es eso. Sáquense las sortijas. Oye, Diego, pero ¿y renovar votos matrimoniales? Siempre, 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 siempre. Y México lo tenemos que hacer. Nosotros nos casamos en la... Miren, yo lo conté hasta el cansancio, pero siempre el público se renueva. Nos casamos en la Basílica de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe en Buenos Aires, sin tener nosotros una relación con México laboral, ni que mis hijos estén tan a gusto aquí. Con lo cual, simbólicamente para nosotros es súper fuerte. Y siempre, esa pregunta que tú haces, está ahí dando vueltas si podemos renovar votos aquí. Así que, no está tan descabellada la idea. Sí, sí, totalmente. De hecho, el obispo que nos casó es tío mío, es obispo, y también dio misa aquí en la villa, y nos bendijo aquí en la villa. Así que, se imaginan que es toda una emoción, y para nosotros es muy fuerte México. Pongámosle fecha. Vamos a ponerle fecha. Pónganlo ustedes y vamos coordinando. Y presionen. Y presionen, básicamente, que haya lugar en la villa, y vamos y renovamos votos ahí. Exactamente, papás. De mi parte, como papás, ¿cómo han manejado, a lo mejor, el tema del bullying? Porque con varios famosos se ha dado, y ahorita en presos se han normalizado, tanto que ha llegado a que, de repente, pues, niñas han muerto por esta situación. No, eso es tremendo. Pero, realmente, no, no, digamos, hay que tener mucha responsabilidad cuando uno reclama, también, porque las autoridades tienen que estar al servicio de la comunidad. Y, sinceramente, ese tipo de situaciones la podemos vivir nosotros. Estamos todos muy expuestos a esa situación. Y estamos lejos de agrandar el tema. Quiero decir, nadie está sobreactuando con la inseguridad. La seguridad necesita atención, necesita realmente que las autoridades entiendan que la comunidad tiene que estar segura. Con lo cual, eso es súper, siempre, hiperimportante para cada uno de nosotros. Familias, no familias, como individuos, no más. Entonces, pues, cada uno de ustedes paga sus impuestos, poquito, mucho, lo que sea, o tiene responsabilidades, ¿no? Creo que las autoridades tienen que estar a la altura. ¿En algún momento sus hijos nunca les mencionaron algo sobre este tema, que les hayan dicho algo? No sé, Moni, ¿tú qué tienes con respecto a qué decir sobre los dos hijos? Bueno, pues, una que nada basada en mi historia es que siempre en casa estuvo presente el tema de ser solidarios con quienes nos toca rodearnos y con los que no conocemos también. Yo he sufrido mucho bullying en la escuela, sobre todo cuando tuve sobrepeso en la secundaria. Y entonces los crié y los eduqué de una manera en donde la sororidad y la empatía en casa y la charla abierta siempre está como de lleno. A la orden del día. A la orden del día. ¿Qué te ayudó a ti para sobrellevarlo?